Música Que voz es Ron ¿Ello? Vale ¿Ello Rambo? ¿Que dice? FOLLOW ME Ajá, me estoy enterando de todo Sí, sí Cuidado de la metralleta Eso digo yo No queremos metralleta Pegar tiro Te digo yo una cosa que Que para mí es la negra Que es muy bien Que es para ti la negra Yo me quedo con Lucy Liu Y yo que esto Que esto es para en plan Misiones secundarias Como una misión secundaria Sí Vamos a ver de aquí Para tomar por culo Ya estoy harto yo también Ya estoy harto yo también Ya Tú sabrán de nos has llevado En plan arena Arena lobby es como una arena contra zombies Me he liado Y ahora Tú que me llevas Me llevas a sitios peligrosos Y yo pues ya lo hemos descubierto Ellos Que te digo una cosa Que si de aquí no llegamos A donde el cinnamomi Que le den por culo al cinnamo He hecho Y vamos a andar Vamos en Koshi Deja un Koshi ¡Corre! ¡Abre la puerta tocando la pared! ¡Ole! ¡Cinamoy! Black Hawk Down ¡Misericuaco! ¡Misericuaco! ¡Shock Maw! Estamos de acuerdo por eso, tenemos que mejorar la tanqueta dice, osea vamos a coger furgon y la vamos a hacer todo guapa Dile que si Go to a mechanic, osea ir a un mecanico para reforzar la tanqueta Osea el furgon El furgon Yo no se, tu la has cogido el mob Si, tu sabes como se llama, como se dice Voy a creer a ver si puedo hacer nuevo mob Se ha caido esto a no ¿Tu sabes como se dice coche en erfico? El furgon ¿Y tu te harías? ¿Te parece gracioso? El furgon ¿Undar a piece of blade and some electricity Is enough Para Atontar? WTF Pero lo he creado Y yo un machete electrificado se va Ja馬 ¿Si ha habido? Ja, 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 ja Un machete electrificado se va ¿Lol? Un machete con cablecillo y un rayo Ahí Que te electrifico El machete Ya no me lo he electrificado todavía Pero hay que Hay que llevar furgón Go to a mechanic Pero bueno, el mecánico Ah, hay que llevar furgón, es verdad Muy buen punto, muy buen punto Ya puedes arrancar Ábrete sésamos Adelante Camolleros Ya estamos llegando Ya estamos llegando y hablamos a la vez Clear the workshop Hay que limpiar Hay que limpiar esto, chaval Han llegado Han llegado los cazafantasmas Tire 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 Me ha cambiado de arma Que esto no me gusta No pasa Martillazo 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 Me cago en tu muerto Esplata Headshot Yo la cabeza Money 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 Get in Quip Get in Jin, que dice Jin Oof Donde esta a do hermana Jan What the hell Jin Jan Saur We have some points Yo Ea Yo me llamo Ea Yo me llamo Ea Ea To follow up Whatever man Claro que si, dale un intento ahí Que bueno Y yo, que he cogido munición de pistola No he cogido pistola en si, pero he cogido munición de pistola 15mm Bueno y ahora que hacemos Pues tu estas un rato buena Mira que ojito tiene, color de miel Y sus labios Y ese pelo ya para el lado que parece a Gemma Ruiz No me diga que no se parece a Gemma Ruiz, pero con ojos mas bonitos Bueno esta esta mas... Ay Ay Jin Ay Jin que te daba Jan Yo es para acá Pero hay que coger el furgon o... Ellos que nos han cerrado ¡Hijos de puta! Que habéis que hacer con el furgon Ah que hay que protegerlo mientras arreglan el DC Pfff 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 Esto se va a petar ahora Shhh No me chille ahí eh Que están de fiesta Yo por si acaso cojo esto Yo tengo el mapa Ah míralo, vienen, vienen ¡Hostia! Se le pega un exploteo ¡Jajaja! 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 ¿Qué te ha pasado en la cabeza hermano? Ya vienen, ya vienen ¡Madamaga! ¡Jajaja! 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 Quiero probar... A ver déjame... Si ves aún no está en el suelo déjame... Que tengo como un movimiento nuevo o algo así... ¡Cuidado! Vienen por la retaguardia ¡Cáete al suelo! ¡Guilla! Que te quiero... ¿Tú estás? ¡Uy! ¡Tú estás rellenita! Como a mí me gusta Tienes que pegar la pata... ¡Si me dejan vivir! ¡Yo dejarme! ¡Yo! Que no tenía estamina... ¡Miren por atrás! ¡Eh! ¡Que se destruye! ¡Yo rebanando cabeza! ¡Con el machete! ¡Fua! ¡Al final no voy a poder pisar ninguno! Estaros alerta hasta que... Earl termine su trabajo... Earl... ¿Has terminado ya Earl? ¡Yo! ¡Oh! ¡Que guapo! ¡Erl! ¡Ten como los huevos! ¡Ven aquí! ¡Churritas! ¡Me cago en la puta! ¡Tenía que haber reparado yo mis arpas! ¡Que pedazo de buga, chaval! Esto... Esto... Esto es un mojabraga, eh! Y esto ni... Esto ni el ninfompi... Ni el ninfompi... Ni el ninfompi... No te preocupes, yo me la llevo pa' mi casa... ¡Si le acabas de decir que no! Ese es tu personaje, le acabas de decir que no... Que si, vente conmigo... Que tu padre va a ser un zombi de aquí, Ana... Si... ¡Venga! ¡LUCAME! ¡Yo soy... Mary Jane! ¡Mary Jane! Te tengo que decir una cosa... O sea... ¡Yo soy Spiderman! ¡Yo soy Spiderman! Verdad... No tengo... Ahí la marca del zombi... Tengo la marca del zombi... ¡Tengo la marca del zombi! ¡Yo lanzo! El araña por ahí... En que momento va a... Ir a llorar a ellos... ¡Vive tu vida! ¡Yo te amo! Porque los mejores siempre tienen que caer... Siempre... No... No vaya a explotarme, ¿eh? Yo le vi a la... Ahí... ¡Dios! ¡Eh, help me! ¡Eh! ¡He muerto! ¡Ello! ¿Dónde estás? ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, Johnny! ¡He muerto! ¡Dame la mano! ¡Me la mano! ¡Qué Design!